bienvenido nuevamente a tu programa favorito zozobrita music radio señores en esta ocasión yo vengo a traerte pues vemos a chedi garcía y también a chelsea batita muy quillada con nino frital aparentemente supuestamente por un tema que nino va a girar que denigra a la mujer señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan sorpresivamente vemos como que chedi garcía públicamente se está intercediendo en la relación de chelsea y nino frital o sea en la supuesta relación por así decirlo o que tan enamorada o sea anyway algo hay entonces nino en una de sus más recientes entrevistas estuvo tirando como un verso de su próximo tema y ahí parece que eso no le gustó a las mujeres principalmente a chelsea y a chedi garcía que incluso hasta yo hablé de eso de que ni no venía con un tema que era para los hombres que porque la romaría también tiraba los son a los hombres anyway vemos aquí señores que chedi garcía pues dice lo siguiente damos buscarlo aquí que aquí yo lo veo mejor nada más que esto en vivo le bájalo acá para que el teléfono no me acabase ok vamos vamos a ver lo que dice chedi garcía señores dice chedi un tema de mujeriego lo analizo y lo analizo y llego a la conclusión de cómo la gente asocia a nino freestyle con un amorío con chelsea y por una cara de quilla dice viste chelsea que el tipo quiere ser mujeres que pela hay que darte nino que opinan mujeres de este bicho de mujeriego dice chedi garcía vemos que ni no frita le respondí dice ustedes no pueden decidir por ella además eso es solo un tema o sea ahí vemos que ni no dice que ella no puede decidir por chelsea batista a lo que vemos que chelsea señores pues también le dejo un mensajito a nino que dice lo siguiente que piensan ustedes mujeres de estos hombres que no se conforman con una con una ellos se creen el final por andar con 100 mujeres opina mujeres la leo nino freestyle yo esperaba otra cosa de ti aparentemente que él si está decepcionada parece que hubo algo normal o que ya está enamorado que le gusta el tigre vemos que una usuaria le dice que dice el punto es que ellos son infieles y se le tienen que perdonar pero si nosotras somos infieles somos lo peor cueros o no servimos vivimos en un país machista y con criterio de al hombre se le aguanta esto y cuando ya explotamos somos tóxica dice la joven porque aquí está claro que las mujeres de hoy en día son liberales las mujeres de hoy en día son liberales que sabe la biblia sabe que la palabra de dios manda a la mujer que se sujete a la ley es sumario pero en esta época las mujeres son ultra mega liberal o sea respondiendo más o menos lo que dice esa joven vemos que nino freestyle le respondió a la joven y dice ustedes son peores que nosotros al menos nosotros somos sinceros dice nino freestyle entonces qué pasa sabemos que luego de eso luego de eso chelsea y perdón chelsea no chelsea publicó un vídeo que me llamó mucho la atención que de verdad yo lo voy a compartir con ustedes para que entonces desentrañemos esto a ver si esto que está pasando es real o solamente es un truco de marketing para la promoción del tema nuevo de nino freestyle vamos a escuchar lo que dice miren el vídeo que me lo gané cuando tenía el programa oye oye yo estoy chillada con esta situación porque él lo va a sacar el tema después de que le dije y que fue Chelsea que él no puede acumular que él quiere estar consciente pero como te tiene que meter en esa baña este día o noche no tiene que estar controlando eso lo con lo que él salga o sea aquí vemos que Chelsea por fin dice que nino y ella no son novios o sea ellos lo que están hablando y aparentemente ya te enamorás y él también ellos están en eso pero no son nada todavía tal vez se han dado su besito callado y su vainito ustedes saben lo que quiero dejar dicho lo que han tenido historias similares que están con una tipa y para todo el mundo son amigos y la tipa muestra cero y sin número de cosas normal el que ha vivido esa historia sabe lo que yo digo yo tengo nada con él pero es que me molesta porque es una burla para nosotras mujeres no está correcto además a mí me quilla tu sombra que quieren venir pero que no si no es novio tuyo no te meta que esa es su carrera es lo que te estoy diciendo pero no está bien políticamente correcto le dije no saques esa vaina ah pero tú estás como la mujer celosa tú estás jodona Chelsea métete en tu carrera mi amor que tú no eres mujer de nino déjalo que él haga lo que él crea óyeme óyeme mami no me diga nada no me diga nada que yo sé lo que hago yo sé lo que estoy diciendo concéntrate en lo tuyo y no vayas con él concéntrate en lo tuyo bueno ahí estuvimos mirando pues es el video que publicó Chedi ahí vimos que Chedi como que se estaba riendo en cierto momento también vimos que Chelsea pues hizo algo similar para mí no sé yo tengo un poco de curiosidad tengo un poco de curiosidad de que si realmente hay un lío que Chedi está en el medio que no quiere que esté con ella o anyway o simplemente todo esto es marketing truco publicitario que ellas dos se prestaron para eso para el mal ese show mediático para el marketing del tema cuál de las dos tú crees que sea la real de verdad hay un bobo o solamente es un truco mediático me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigues yo te invito que vayas ahora mismo al canal de los más inquietos y disfrute de este éxito titulado Sonto Chivas el hincho euro dólar y neciólogo un rap picante apoya lo bueno apoya Sonto Chivas rap dominicano